Bueno, bueno, gusto saludarlos, uy, 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 ay, ay, ay. Gracias al Morrison que me permite mandarles este mensaje a ustedes para platicarles acerca de mi experiencia, mi paso por Radio 13 después de haber estado durante casi 8 o 10 años en Radio Fórmula. Fue muy diferente porque aún siendo el mismo horario, las condiciones en que trabajábamos eran diferentes. Gracias a Dios que me dieron la oportunidad de tener un productor ad hoc que hizo que ese programa tuviera su chispa, se llamaba En el Ojo Pelón, y tuvimos la oportunidad de trabajar muy a gusto. En cuanto a lo que es mi trabajo como locutor, fue maravilloso, no tuve problemas. Tuvimos unos pequeños incidentes dentro de ese lapso que yo pasé ahí. Pero había algo muy especial en cuanto al hecho muy crítico de la empresa que manejaba esa estación porque no pagaba. Y aunque uno tuviera muchas ganas de decir cosas importantes, de hacer un programa maravilloso para que la gente lo disfrutara durante la noche, pues siempre estaba el gusanito este de que, oye, pero no me han pagado. Y llega la quincena y tengo que pagar la renta, la luz, el teléfono, el gas, etc. Y eso es un distractor tremendo que no lo podemos evitar porque uno está hablando por teléfono con los radioescuchas, pero dentro de un rato va a estar el señor que me va a tocar la puerta a decirme, vengo por la renta y decirle espéreme porque no tengo dinero en este momento. Y llegar a las oficinas de Radio 13 en Emerson y páguenme, denme algo porque yo necesito pagar la renta. Y poner mi cara de baqueta con el rentero y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, aguántame. No, te he fallado, pero estoy en una situación crítica. Eso es lo malo. Yo creo que hay empresas que religiosamente, ya sé si te pagan por semana, si te pagan por quincena, si te pagan por mes, el día que te toca, te toca. Pero acá era como la lotería, que compras un cachito y a ver si sale, porque la verdad era muy difícil. Compañeros excelentes, tuvimos ahí un asunto que en la noche se nos murió desgraciadamente una persona muy querida por mí, porque lo traía desde Radio Fórmula, Guillermo Veitia, que se murió en la cabina mientras estábamos haciendo la moneda, está en el aire, y que fue una cosa terrible, pero si no fuera por mis compañeros, yo no sé qué hubiera hecho. Pero gracias a ellos, porque a pesar de todo, de todo, es esta cosa que les platico yo de la parte económica, había mucha comunión entre los que estábamos laborando. Recuerdo mucho a Lupita Olaes, que por cierto, el Morrison también era su productor. Y era una compañera que yo tenía una amistad de muchísimos años, porque trabajamos en el Canal 8. Y fuimos pareja de todos los programas que existieron en ese tiempo, y los controles remotos, siempre consideraban, hasta los comerciales, los comerciales los hacíamos, la Lupita y yo. Y muchos amigos que pasaron por la estación, algunos brevemente por lo mismo, por la misma situación. Es una desgracia que estaciones de radio con posibilidades de ser algo más grande, no se pudiese por la parte económica, la administración pésima de Radio 13. No sé cómo usted ahora, sé que la cerraron, que transmiten por Internet, y que probablemente con el paso del AM a la FM, a lo mejor tenga una oportunidad, pero mientras exista esa administración pésima, eso será imposible. Porque además, imagínense que me tocó la época en que hubo un cambio de imagen de Radio 13, donde se invirtió una enorme cantidad de dinero, en helicópteros, en unidades móviles, en personal, uniformes, diseñar la marca de la estación, etcétera, etcétera, mientras nosotros veíamos pasar ese dinero y no había para los que estábamos al aire. Eso era una cosa terrible. Por cierto, que en ese cambio de imagen estuvo con nosotros el señor presidente de la República, don Vicente Fox. Pero amigos, desgraciadamente no fue muy agradable mi paso por Radio 13. Ojalá llegara a manos de alguien que verdaderamente quiera ese medio tan maravilloso, que todavía puede funcionar, que es la radio, pero en esas manos imposible. ¿Usted esperaba el éxito que tuvo en Radio 13? Porque al final de cuentas, el ojo pelón le rompió los números a fórmula, le rompió los números a centro, le rompió los números a monitor. ¿Esperaba ese éxito en una estación pequeña, por decirlo así? Bueno, lo que sucede es que traemos el concepto ya de muchos años y a pesar de que no hay una promoción en prensa, en televisión, de que hay un cambio de una estación a otra, de un programa, pues sí, las cosas de boca en boca, donde se oí estaba Rismata en Radio 13. Y además hicimos un concepto diferente. Siendo lo mismo fue diferente porque gracias al Morrison tenemos la oportunidad de que yo estaba hablando y él me metía brasecitas que adorraban muchísimo. Se hacía muy alegre, el programa era muy divertido. Y además tuvimos la oportunidad y el apoyo de gente importante que llegó a acompañarnos para hacer el programa. Teníamos una vez a la semana la presencia de los diputados del PAN que pasaban toda la noche ahí con nosotros y que de alguna forma era el sexenio del PAN. Y tenía una fuerza, por supuesto, el hecho de que varios diputados nos acompañaban semana tras semana. Lo mismo de artistas que encontraban ahí un espacio para expresar lo que sentían. Tuvimos la oportunidad de hacer grandes entrevistas. Una de ellas no la pudimos realizar porque era con Mañoso Muñoz. Y el día que lo habíamos citado, pues no fue. Y me habló por teléfono a la casa y me dice, Oye, perdóname, no pude ayer. Y al siguiente día que habíamos hecho la cita para que estuviera en el programa, pues se murió. Entonces quedó pendiente esa entrevista con Mañoso Muñoz. Pero fue muy divertido. A pesar de todo fue muy divertido. Hay una cosa muy importante. Esa es una casona muy vieja. Y había el rumrum de que aparecían por ahí en la noche, pues fantasmitas o cosas por el estilo. De momento no pasó nada. Pero yo creo que después de la muerte de Guillermo Beitia, alguno que otro lo vio pasar ahí porque, pues creo que él se quedó ahí. Porque le gustaba estar en los micrófonos. Y seguramente, pues, ahí nos estará acompañando a lo largo de nuestra vida porque, pues, son muchos años de estar juntos. Con los años que ha estado en los medios, pero hablando propiamente de la radio, ¿cómo ve la radio antes, cómo la ve ahora y cuál es el futuro de la radio? Bueno, Borgeson, fíjate que la radio es un medio muy útil. Y cuando llegó la televisión, todo el mundo pensó que la radio iba a acabar porque llegaba un medio maravilloso donde ya no solamente se escuchaba, sino que se podía ver la imagen de cualquier cosa que se presentara. Bueno, la televisión empezó a hacer lo que se hacía en radio, las radionovelas se convirtieron en telenovelas, los cómicos de la radio pasaron a la televisión, los mismos locutores, etc. Y esto fue evolucionando muy bien para nosotros por la cantidad de cosas tecnológicas que se iban, pues, adaptando o la radio adaptándose a eso. Y esa evolución fue importante. O sea, lo que es la parte tecnológica ha avanzado muchísimo. Desgraciadamente, la creatividad ha faltado mucho en la radio. Los conceptos que se manejan, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde he trabajado muchos años. Para las estaciones de radio en español, no hay una opción más que escuchar la música regional mexicana. Y a los millones y millones de mexicanos que se encuentran en la guerra del otro lado, no tienen la oportunidad de escuchar la enorme gama de música que hay en México. No olvidemos que precisamente en nuestro México los artistas españoles, argentinos, cubanos, guatemaltecos, etc. se hacían grandes, se hacían grandes primero en nuestro país. La radio actual, como la televisión abierta, tienen ya un letrero muy grandote que dice el CRIP. Tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque hablando de esa tecnología de la que nos aprovechamos en su momento, esta rebasó y ha llegado el momento en que es por medio del internet y seguramente habrá otras cosas más adelante que han hecho que la radio y la televisión actual sea obsoleta. No creo que tenga un futuro a muy largo plazo. Si no se ponen las pilas, pues nos quedaremos diciendo en la radio, ah sí, vete al museo de la radio, vete al museo de la televisión porque ahí van a estar. ¿Implicaría mucho la postura y la voracidad de los empresarios para que se acelere esta muerte de los medios? Desgraciadamente, no olvidemos, Morrison, que estos tipos de negocios, para que subsistan, necesitan clientes. Y los clientes, pues no son damas de la caridad, ellos van a buscar donde la inversión de su dinero les va a producir más. Lógicamente eso ya no lo está produciendo la televisión. Ahora el comerciante, el empresario, las grandes empresas, las grandes industrias, tienen muchísimos medios para difundir su mensaje, con precios más competitivos, inclusive con la gran oportunidad de que su mensaje lo puedan escuchar y ver en cualquier parte del mundo. A lo que voy es esto, la voracidad hizo que no hubiera la modernidad. Sí, pero también por otro lado, hay un tremendo miedo de la gente creativa, que no se atreve a presentar proyectos, porque si estos fallan, pues falla el proyecto y falla el que lo creó, etcétera, y no se atreven a evolucionar. Entonces, por ejemplo, en la televisión, no va a haber alguien que diga, mira, traigo una telenovela nueva, esta es la temática, etcétera. No lo van a aceptar, ¿por qué? Porque no se sabe si va a tener audiencia o no. En cambio, es muy fácil hacer los refritos, porque con los refritos ya sabes que hay una cierta garantía de que van a ser siendo escuchados. Entonces, los bajos sueldos hace que el empleado de un medio de televisión o de radio, pues no le tenga cariño al negocio, porque pues es muy padre que salga uno a la televisión, que haga uno radio, etcétera. Pero si tú llegas a tu casa y hay faltantes que no puedes cubrir, pues no va a ser importante ese trabajo para la familia. A lo mejor para ti sí, porque bueno, yo estoy a cuadro, la gente me escucha, la gente me ve, etcétera. Pero finalmente hay una enorme voracidad de los empresarios para que todo lo que salga en él sea para ellos. Y las migajas son para los que le hacen grande el negocio. Es que por allí va el asunto, porque si el empresario es tan voraz, busca la mayor ganancia. Así es. Con la menor inversión. Así es. Entonces eso no mata la creatividad, porque al final de cuentas si la creatividad jala, va a costar. Igual la tecnología puede costar para actualizar el medio. Pero hay una cosa, Morrison, cuando tú estás trabajando con alguien, es como un matrimonio. Te casas con la mujer que quieres, que amas mucho, y pasa el tiempo y empiezas a ver que no, pues es la misma. La tienes ahí y tus ansias de novillero te invitan a buscar nuevas conquistas, etcétera. Porque eso ya lo tienes ahí. Pues eso es lo mismo que pasa en estos medios. Pues fulanito tal es un productor, pero están ahí, andan buscando cosas por fuera. Le creen más a los conceptos de programas que se hacen en todo el mundo a través de diferentes empresas que se han dedicado a aprovechar esa voracidad de los empresarios de nuestros medios. Porque sale mucho más barato tener un programa sindicalizado que la producción misma. Acabamos de ver hace unos días la desaparición a fin de año de programas que apenas en agosto le hicieron una tremenda promoción en televisión, en Televisa. Y nos anunciaron hace unos días de que desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no se puede producir. Porque los costos son muy altos y ya no hay a esa hora clientes que patrocinen y que esto sea negocio. Por más que pongan esas estrellas que son las mismas, no dan oportunidad, son cosas muy cerradas donde solamente los cuates, los amigos pueden aprovechar esas situaciones. Y ha pasado algo que en otros medios, por ejemplo en el fútbol, pues hace 20 años un futbolista mexicano, bueno, una estrella del fútbol, pues podía ganar 20, 30, 40 mil pesos mensuales. Hoy, a estas alturas estamos hablando de millones. Pero porque es un gran negocio, porque se puede invertir en esas cantidades y saben que se van a reponer. Los empresarios de la radio y la televisión siempre han sido muy medrosos en ese aspecto. No quieren invertir. Ellos quieren que todo se les dé. ¿Qué pasó con la música? Pues la música era gratis. Entonces, vamos a hacer programación de radio, donde un disco y otro disco y otro disco. Y todos tocan discos de 45 revoluciones porque se pudo oír mejor el radio. ¿Y qué pasa? Que el talento humano, el que hacía que esos programas con la misma música funcionaran mejor unos que otros, pues eso no se les pagaba. Tuvo que implantarse la payola para que una gente pudiera ganar dinero en un medio, no había de otra, porque los sueldos, los sueldos han sido miserables. Miren, por ejemplo, yo trabajé muchos años en la organización Radio Centro. Para poderme ganar un poco más de dinero, yo tenía que producir muchas cosas, muchas cosas. Y te pagaba una miseria, una compensación de unos cuantos pesos para que pudieras estar ahí ganando un poquito más que otros. Por ejemplo, para poderle pagar en una estación de FM de Radio Centro bien a un conductor, pues tiene que trabajar de 6 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a domingo. Y terrible asunto, porque eres un esclavo y sí ganas una cierta cantidad de dinero, pero no lo suficiente que alcance para pagar lo que estás haciendo para esa empresa. Es así de sencillo. Todavía no encuentro a empresarios de la radio y la televisión, a nivel distrito federal sobre todo, y en ciudades como Monterrey o Guadalajara, que paguen los sueldos que deben merecer quienes hacen la labor ahí. Hablamos de esas grandes ciudades, pero si nos vamos a las otras ciudades de nuestro México, es una desgracia. Es una desgracia. Gracias a Dios yo en este momento tengo la gran oportunidad de trabajar para una empresa que tiene tres estaciones de radio de Nuevo Lario de Tamaulipas, y donde el dueño de la empresa, el vicio de Nuevo Cuella, es un hombre con mucha visión y que, por ejemplo en mi caso, que trabajando acá de este lado me paguen dólares porque dice que vale la pena. Gracias. 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 Gracias.